Hoy vinimos a recorrer nuestro delta, a conversar con nuestro guardaparque, nuestro destacamento que está en la tercera sección de isla, a compartir y debatir sobre la situación que está afrontando todo el delta, principalmente donde se producen las quemas en Entre Ríos. Realmente que nos debe llevar a la reflexión sobre todo, y entender que la naturaleza no nos pertenece, que nosotros somos parte de la naturaleza, y así entender que tenemos que convivir. Y cada paso en falso que vamos daña a nuestro medio ambiente, daña a otros. Vemos que ya el humo y cenizas de los incendios de Entre Ríos y Santa Fe están llegando a nuestra delta, que realmente debemos cuidar y respetar a nuestra naturaleza, y debemos cuidarla para hoy y para nuestro futuro. Así que en ese camino invito a todos a la reflexión, no puede ser que por el beneficio de unos pocos, paguen todos. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos informando a todos los productores de nuestro delta, que hoy está prohibido realizar quemas en nuestro delta. Hoy no hay ningún foco en el delta de San Fernando, pero hay que estar trabajando, y principalmente que reflexionemos como sociedad, que debemos aprender a convivir con la naturaleza, que es la que nos provee de todos.